¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno, seguimos con el desafío de los 4 Bytes Esta vez estamos en el número 59 El cual dice que accesible con el emoticono DUR dentro del restaurante Pozo de Pizza Súper fácil, tenemos que tener lo que es este en el casillero Este emoticono que prácticamente es la hamburguesa de DURBURGUR Como se pronuncie Pues bueno, ahora tenemos que crear esta ubicación que es el nuevo RITEL, el Mega RITEL Lo voy a estar marcando exactamente Ya una vez llegando ahí, tenemos que subir al segundo piso con esas escaleras eléctricas Y llegar acá donde se cobra, las cajas donde se cobran Y es aquí en esta parte exactamente Ya lo agarraríamos pero antes usando el emot Y luego nos aparecería Y ya así lo tendremos desbloqueado A mí se me crashó un poco aquí el video Y por eso tuve que pasar rápido esta escena Donde ya tengo parte del puzzle Que ya voy a completarlo todo Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado este video Nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 Así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras Ya que es una ayuda para nosotros Pequeña pero grande a la vez Y bueno, eso sería todo Muchas gracias, los amo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.